Mis estimados, soy Kryon de Servicio Magnético. Yo sé dónde estoy. Algunos pensarían que esto es algo raro. Pero la experiencia de canalizar parece ser algo raro. Ya que si lo ves de manera lineal parecerías pensar que la personalidad del ser humano va a otro lugar. Y en esa persona entra una entidad que viene del más allá que se llama Kryon. Y luego Kryon habla y luego se va y regresa el ser humano. Y sin embargo, eso no es lo que sucede. Eso no es lo que sucede. Y tratar de describirlo con otros términos, con otras palabras a ustedes es tan difícil. Y hay tan pocas metáforas que podrían describir esta fusión increíble entre los humanos y el Espíritu. Y eso es lo que es. ¿Qué pasaría si les dijera que lo que ustedes ven aquí es lo que les va a suceder a los humanos en el futuro? No van a andar por allí canalizando todos. No lo necesitarán hacer. Porque todos tendrán un contacto constante con el Dios interior. ¿Es eso posible? ¿Es posible que la humanidad tenga este tipo de cosa? Incluso que ciertas partes de la humanidad tengan este tipo de cosa. Y la respuesta es sí. Pero cuando empieza a darse no va a aparecer algo extraño sino que se va a llamar sentido común de la madurez. Y aquellos que lo tengan parecerán tener sabiduría. Y no tendrán que tener un grupo enfrente de sí que les pongan atención que escriban libros. Es algo que se dará por cuenta propia. Esto es parte del ser humano en evolución. Esto es parte de lo que ustedes han pedido. Es parte de lo que han dado la vuelta a la llave para abrir. Y están empezando a entrar en lo que llamamos a entrar en las cápsulas del tiempo de Gaia. Esto afecta a la naturaleza humana. Esto afecta a la naturaleza humana. Eso es lo que están haciendo. Y así, hablemos un poco más al respecto. Hagamos de cuenta por un instante que ustedes como arquitectos del día arquitectos espirituales van a rediseñar la naturaleza humana. Ya nos hemos referido a esto antes ya que están saliendo de una dispensa basada en la sobrevivencia para entrar en una situación de sentido común espiritual. Y en ese proceso la naturaleza humana va cambiando. Lentamente. Pero tiene que cambiar. Vamos entonces a comparar lo que está pasando hoy con la energía vieja de ayer. Los seres humanos habían estado en una modalidad de sobrevivencia espiritual en una modalidad de sobrevivencia por miles de años. Sobrevivencia espiritual. Tenían que crear un Dios que fue una figura paterna castigadora. Tuvieron que crear un Dios con estructura y con enojo y benevolencia y amor. Pero un Dios al que tuvieran que complacer con obras buenas. Eso es sobrevivencia espiritual. No tiene ninguna diferencia con el estar en la cueva. Una cueva de la que tenías que salir y buscar alimentos para tu familia y regresar. Una cueva en donde te tenías que proteger de las bestias que había en la jungla. Tenías que competir con otros seres humanos que contaban con sus propios métodos que eran diferentes a tus métodos. Tenías que competir por los alimentos. Alguien dirá, ¿y eso cómo afecta la espiritualidad? ¿Acaso no se han dado cuenta que hay sistemas espirituales que compiten unos con otros? Como si Dios fuera tan pequeño que solamente pudiera participar en una creencia. Y que todas las demás están equivocadas. Eso es sobrevivencia. Eso es sobrevivencia. A eso nos estamos refiriendo. ¿Cómo rediseñarían ustedes esto? Hablemos sobre cuatro atributos. No cinco. Cuatro. Y aparentemente va a haber uno que va a estar faltando. Les voy a dar esto de una forma que espero puedan entender. El primer atributo. Hay un atributo que no es un atributo de sobrevivencia. El concepto del nuevo ser humano que ustedes están celebrando hoy. La palabra se encuentra en algunos de los de las etiquetas que están usando en sus ropas. Compasión es la palabra. Y ustedes son parte de la experiencia de la compasión. Comparemos esta palabra por un instante con la realidad de sobrevivencia de la naturaleza humana. sales de la cueva con tu lanza. Vas a trabajar con tu portafolio. No hay diferencia alguna, ¿sabes? Porque recolectar alimentos para tu familia y competir con aquellos que te rodean en los dos casos estás en la modalidad de sobrevivencia. ¿Dónde has usado la compasión? ¿Es acaso necesaria la compasión en una modalidad de sobrevivencia? No. No te ayuda a matar al jaguar. O conseguir el mejor empleo. O competir con otros seres humanos para algo que ellos van a obtener y tú no. O regresar a casa alimentar a tu familia y esperar que sobrevivas hasta el día siguiente. A la vez, alabas a un Dios que esperas no te vaya a lastimar, a herir. ¿Entienden? La compasión no es ninguna de estas cosas. La compasión es un atributo humano nuevo que se va a tener que desarrollar como parte de la nueva sobrevivencia. La compasión. Y cuando empiezas a ver la compasión en operación, vas a entender la nueva sobrevivencia. Ya que no se trata de sobrevivencia en los viejos términos de la energía vieja. Más bien es sentar los cimientos para una nueva conciencia humana en donde unos se cuiden a los otros. En donde unos nos ayudemos a los otros. Algo que afectará a todos los humanos. La forma en que funciona el mundo de los negocios va a cambiar. La forma en que funciona la política va a cambiar. La compasión se verá como un atributo necesario para poder ser un dirigente, un líder en el mundo de los negocios o en la política. La compasión genera y lleva hacia la integridad. ¿Dónde necesitaste tener integridad en la cueva? Ese es el primer atributo. El siguiente hay aquellos que dirán tiene que ser el amor. No, no tiene por qué ser el amor. En un instante les voy a contar un poco más al respecto. Es la tolerancia. ¿Cuándo necesitaste tolerancia en la cueva? ¿Y a quién toleras? ¿El jaguar? ¿La otra persona que obtiene el empleo que tú querías? ¿La persona que está en la carretera? ¿Que te corta el camino? ¿En dónde practicaste la tolerancia? Y la respuesta es no hubo tolerancia. En una modalidad de sobrevivencia no hubo. no hay tolerancia. No puede existir. Porque para sobrevivir tienes que estar hasta arriba. ¿Hay tolerancia entre las diferentes creencias religiosas? ¿Ven lo que estoy diciendo mis estimados? La religión se encuentra en una cueva. Y salen de sus casas con sus lanzas quizás para matar a otro tipo de jaguar. Para traer un cierto tipo de alimento espiritual a su hogar, a su familia. creyendo creyendo que otra persona que tiene otra idea de quien es Dios es su enemigo. La tolerancia se vuelve el atributo número dos. Esas son palabras nuevas para la naturaleza humana. naturaleza humana básica que los niños tendrán desde que salen del vientre materno. ¿Puedes imaginarte dos niños que se juntan por primera vez y ambos tienen tres años de edad sintiendo compasión y tolerancia el uno por el otro y todas las madres que están aquí presentes se reirán. Porque están acostumbrados a una conciencia de sobrevivencia. Eso es lo que le ha dado a la humanidad el entramado cristalino. Esa es la energía que le dio que le aportó la humanidad. ¿Qué si los niños comienzan a mostrar un tipo de consciencia? ¿Qué pasaría si los niños les empezaran a enseñar un tipo de consciencia diferente? Y hablamos al respecto antes. Lo van a ver ahí primero. Por supuesto que lo van a ver. Porque así es como funciona. Ellos van a crecer con la nueva energía de la rejilla cristalina. Ellos van a a cambiar los mismos sistemas de sobrevivencia. Empezarán a cambiar los sistemas de sobrevivencia mismos. Ahorita mismo en este planeta hay mucha gente joven. Todos hablan los unos con los otros a través de su nueva tecnología. que no se odian los unos por los diferentes países en los que viven. Ya están empezando a tratar de cambiar el sistema. Son enemigos antiguos. los enemigos antiguos están empezando a tener problemas de jugar los papeles que siempre han jugado como enemigos antiguos. Cuando por lo menos la mitad de su población no quiera que sea de esa manera. la compasión la tolerancia practiquen la tolerancia ya lo dijimos antes ¿quién te irrita más? Pasa tiempo con ellos y ya van a tener una buena oportunidad porque la Navidad está a la vuelta de la esquina. Practiquen esto ¿qué es lo que te irrita? No permitas que se dé. Aprende esa función. No es sobrevivencia ¿verdad? Es difícil ¿no es así? ¿Qué es lo que nos exige? Que saques la plantilla del amor de Dios en tu interior. la energía creativa es una energía tolerante y no se ve afectada por los estímulos externos. ¿Sabe quién es? Es el momento de desconectar el enojo. ¿No tienes que analizar de dónde viene el enojo? Nada más tíralo. El tercer atributo es una palabra que no hemos utilizado. Tiene que ser el amor dirán. No, es una palabra que hemos usado mucho. ¿Quieres decir que el tercer atributo no es el amor? No. Se llama temperanza. Es temperanza contigo mismo. contigo misma. Es el momento de templar el miedo. De reorganizarte a ti mismo, a ti misma. Las emociones que tienes. La temperanza puede caer en tantas áreas diferentes. ¿Cuánto hablas sobre ti mismo? sobre ti mismo. Te juntas con la gente y estás buscando interrumpir en cualquier momento para decirle lo que tú haces. Eso lo que es, es un hábito de la sobrevivencia. La sobrevivencia moderna exige que alguien sepa lo bueno que tú eres. para que te puedan poner en una jerarquía de lo bueno que eres. Y sopesarlo en relación a lo bueno que son otros. Así que conoces a alguien y quizás ni siquiera tienes conciencia al respecto. Te involucras en la sobrevivencia verbal. Este soy yo, esto es lo que he hecho, esto es lo que hago. ¿Qué pasaría si les dijera que algún día el Dios en tu interior será visto por el Dios en el interior de otros? Y eso es todo lo que importa. No les importará y a ti no te importará decirles. Así que empiezas a practicar la templanza. Es un hábito. Así que retémplalo. Reflexiona sobre lo que dices y por qué lo tienes que decir. Siéntete cómodo, cómoda contigo mismo cuando sencillamente te sientas y estás. Y entiendes el saludo de Namaste. Dios en mí ve al Dios en tu interior. ¿Acaso no es eso lo más importante que tienes, mi estimado? La templanza. Número cuatro. Bueno, Kryon, finalmente llegaste a hablar sobre el amor. No, no he llegado todavía. No es uno de los cuatro atributos. Y en un instante les voy a decir por qué. Otra palabra que no hemos usado antes. La generosidad. Este es el ser humano que ve a otros transfiriéndole al otro lo que desean transferirle. Y automáticamente llevándoles a ellos lo que tú disfrutas de tener. Alimentos o lo que sea. Esto no es sobrevivencia. Incluso en la sobrevivencia moderna los países juntan cosas. Cosas que les pertenecen. Los recursos son sus recursos. La idea de compartirlo con otros no se encuentra dentro de la conciencia de la sobrevivencia. Pero sí lo va a estar. Va a ser el atributo de la naturaleza humana regular. Dos niños de dos o tres años de edad cuando se enfrentan unos a los otros uno tiene juguetes y el otro no. La energía vieja uno le arrebata al otro. En la energía nueva se ven el uno al otro y una de ellas le acerca la mitad de sus juguetes al otro. El reconocer la necesidad el reconocer la importancia del compartir se vuelve un atributo que mejora tu vida. No es algo que hagas porque eres una persona buena porque tienes tú mucho y otra persona no tiene tanto. Es algo intuitivo. Ves a tu vecino y compartes. Sales de tu casa y los ves a punto de ponerse a caminar para ir a algún lugar. ¿Acaso necesitan un aventón? Mis estimados, esto es lo que enseñaron los maestros. Van a reescribir la naturaleza humana. Muy bien, ¿y qué pasó con el amor? Permítanme hacerles una pregunta. ¿Había amor en la cueva? Sí. Sí, sí, sí. Siempre lo han tenido. Muchos tipos de amor diferentes. Incluso en situaciones de sobrevivencia. Tenían amor extraordinario por sus hijos. Amor en uno por el otro. Amor por la familia. Amor a Dios. No tienes que poner el énfasis en el amor. Ya que no es un atributo nuevo de la naturaleza humana. Va a llegar exactamente a donde pertenece. Y podrán amarse los unos a los otros aún más. pero esto no es nada nuevo. No me malinterpreten. No se vayan de aquí diciendo bueno Crian dice que no necesitamos amor. Lo que estoy diciendo es que ya lo tienen. Ya saben qué hacer con el amor. Ya saben cómo se siente el amor. Entonces lo último que voy a hacer es darles la metáfora de cómo es esta fusión que se da con la canalización. ¿Qué sucede cuando un ser humano se enamora? Hay una fusión entre ellos ¿no es así? Para los psicólogos es un misterio. Es un misterio saber en qué consiste esa química. Afecta tu forma de pensar. Ves a la otra persona y suspiras mucho. Y puede durar toda una vida ¿sabes? Es un vínculo es un vínculo de energía que es inexplicable y multidimensional. Y todos ustedes lo han tenido. Mi socio y yo en estos instantes estamos enamorados. No puede ser mejor que eso. ¿No es así? Él no se ha salido de su cuerpo. más bien se ha fusionado conmigo y por unos instantes en el día compartimos el mismo espacio de conciencia. Y habrán aquellos que vean esto y solo vean la rareza lineal de todo esto. Pero algunos lo podrán ver ahora y dirán ahora entiendo esta es la invitación para la nueva conciencia humana. Estoy seguro que vamos a hablar al respecto un poco más después. Y así es. y así es. Y así es.